Música Porque yo me crié, me medio crié en la República Dominicana y Rafael Solano era como uno de los nombres más mencionados en mi casa con mi mamá, por amor, era el despertar nuestro de casi todos los domingos para mí es un gran honor, un gran placer hacer esta entrevista contigo y creo que el reconocimiento de esta noche, el amor que el público te ha mostrado es realmente algo pequeñito para lo que nosotros sentimos ¿Cómo te sientes en esta presentación de la feria? Muy emocionada, imagínate, tal como siempre me sucede cuando estoy entre mis compatriotas de ver a la gente del entusiasmo que reciben las canciones que nosotros a veces pensamos que nos han olvidado pero esta demostración de este público, esta noche, nos hace sentir orgullosos realmente de ser dominicanos Realmente es un gran orgullo para nosotros Ahora quiero que me digas, somos latino VIP y me le mandas un mensaje para nuestro televidente Oh, pero caramba, que otra cosa puedo decirle que les envío este cariño para todos de un dominicano que lo quiere, que realmente, que solamente, realmente la única forma que tenemos de expresarnos es con música, con canciones, pero ahora con palabras también, sí, ya los quiero mucho Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias 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 Gracias